Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más al rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme que voy a presentar al doctor Ignacio Ismael García Recuero. Estamos hablando de uno de los doctores más reconocidos a nivel nacional e internacional de masilofasía y de odontología, cirugía masilofasía. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer estar aquí. Mucho gusto. Un placer y luego hablaremos con usted al final del programa para que nos cuente esa labor increíble que está haciendo en el Hospital Niño Jesús y cómo hace verdaderos milagros y da la felicidad a muchos niños. Intentamos, entre todos, la gente trabaja en el hospital. Amigos, pero mientras tanto vamos a continuar porque, atención, lo que dice esta noticia. Ucrania avanza a posiciones en Badmuth y confirma la tan esperada contraofensiva. Dice, la gran contraofensiva ucraniana continúa con paso firme según los últimos avances del ejército ucraniano. Dice, el gobierno de Zelensky reivindicó el avance de sus tropas en las últimas horas en el frente de batalla y en la ciudad de Badmuth, situada en la región de Donetsk. Las tropas ucranianas en su avance en la ciudad habrían destruido un sistema antitanques, almacenes de municiones de campaña y varios vehículos militares del ejército del Kremlin, según declaraciones de sus mandos. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, ¿sigues en Argentina o ya estás en Nuevo Yo? Estoy en Argentina, enamorada de estas tierras. En estos momentos me encuentro en un lugar privilegiado del planeta. Se llama Bariloche. Ah, bueno, es un lujo. Qué envidia nos das. Maybor, cuéntanos, vamos a hablar primero de esa ofensiva que está lanzando Ucrania y si esa ofensiva verdaderamente está teniendo una intensidad que esté afectando al frente. Y luego sacaremos el tema de la famosa presa. Pero primero vamos a hablar de esto. Mira, yo sigo insistiendo en la premisa de que en la guerra de Ucrania y Rusia lo primero que murió el año pasado fue la verdad. Se ha utilizado un manejo de propaganda muy efectivo en el lado occidental del planeta, mientras que en el otro lado, pues, uno observa que también se maneja un sistema que intenta imponer un relato que no necesariamente se parece a la verdad. Por acá te cuento. Aquí se ha venido discutiendo y por parte de los Estados Unidos dos tesis importantes que se dieron a conocer justamente cuando se develaron una serie de documentos del Pentágono. Uno de los temas fundamentales era justamente si Ucrania, con la ayuda de Occidente, tendría o no la posibilidad de presentarse fuerte ante esta contraofensiva. Y aquí tenemos el problema, porque hace dos semanas eso pareciera que no era posible. Sin embargo, ahora aquí se está publicitando el hecho de que definitivamente Ucrania puede avanzar. No obstante, esta última información sobre el tema de las represas, Jesús, yo creo que también está dando dos escenarios diferentes. Cada país se está cruzando uno a otro, pero si me permites, en la próxima presentación vamos a ver lo que se dijo hoy mismo, hace pocos minutos. Mejor, te voy a poner un vídeo de las últimas informaciones que tenemos de lo que supuestamente ha pasado en Gershon y el tema de la presa. Vamos a ponerlo. La ruptura de una importante presa en el río Nieper, frontera natural entre los ejércitos ruso y ucraniano, provoca la evacuación de miles de residentes. La estructura de Nueva Kajovka, en manos de militares rusos desde el comienzo de la guerra el año pasado, empezó a colapsar a las 2 de la mañana. Las acusaciones se cruzan entre ambos países. Kiev asegura que fue provocado desde dentro de la central. Y Rusia dice que se debe a una serie de ataques con misiles ucranianos, acusándoles de provocar un sabotaje deliberado. 80 municipios se encuentran en peligro y además de las consecuencias humanitarias del desastre, al menos 150 toneladas de aceite de motor fueron vertidas sobre el río y existiría el riesgo del vertido de otras 300 más, según apunta la presidencia de Ucrania. Kiev asegura que la intención de Rusia es obstaculizar el avance de sus tropas hacia el lado invasor y que unos 17.000 ciudadanos deben ser evacuados en su lado de río. Otros 25.000 serían del lado de Rusia, quien ya ha abierto un caso penal por atentado terrorista. El ministro de Defensa ruso aseguraba que el ataque tenía como objetivo evitar acciones ofensivas. Más allá de las fronteras, todos condenaban el ataque, consecuencia del conflicto. Una ofensiva que también afectaría a la central nuclear de Zapurilla, ya que este embalse suministra agua para los sistemas de refrigeración de la central. A lo que el director general de la OIEA ha querido restar preocupación, ya que por el momento no existen riesgos inmediatos y se trabaja en diferentes medidas para reabastecer el suministro de agua. Ambos países han solicitado ya una reunión al Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebrará de urgencia este mismo martes y que califica de catástrofe monumental y humanitaria consecuencia devastadora de la invasión rusa en Ucrania. Pues me voy por ahí tenemos el vídeo con las últimas, un resumen de lo que está pasando. En tu opinión y según tus espías, ¿verdadmente qué crees que ha pasado? ¿Ha sido Rusia de forma deliberada la que ha destruido esta presa? ¿O ha sido un atentado terrorista, como dice Rusia de Ucrania? Mira, tal vez lo que ocurrió realmente sea muy difícil de precisar, pero los datos que supuestamente el gobierno del presidente Joe Biden tiene en su poder reflejarían que fue una estrategia de Rusia para culpar a Ucrania del ataque a la represa. Se van a publicar una serie de documentos que en estos momentos permanecen en el rango de clasificado y que supuestamente contendrían información de inteligencia estadounidense que puede probarlo. Ahora bien, hay muchos que critican este asunto porque ya los Estados Unidos salieron a señalar que los daños a la central son irreparables y que fueron causados por una detonación en la sala de máquina desde el interior. Y esto, según la información que han dado a conocer desde la Casa Blanca, pues tendría en todo caso alguna evidencia que culparía al lado de Rusia. Hay mucha gente que deja de creer en estas declaraciones, Jesús, y las deja de creer porque también se ha conocido todo lo que ha venido realizando no solamente la Casa Blanca, sino también sus aliados, para hacer creer que un bando avanza por encima de otro. Pero la información se debe tomar con pinzas porque en todo caso, y muchos aquí se preguntan, ¿a quién beneficia esto y a quién realmente perjudica? Si se destruye la presa, ya la prensa occidental ha señalado que esto va a marcar directamente, por ejemplo, el mantenimiento o funcionamiento del tema de la central nuclear. Aquí se está hablando que va a haber inundaciones en más de 80 localidades de la región y que en el caso de la producción por la parte ucraniana no se podría dar. Pero en paralelo, el ministro y las autoridades rusas han señalado que es necesario aclarar esto porque se supone que fue Ucrania y ellos tienen también una serie de evidencia. Se ha abierto una investigación que determinará, no sabemos si eso es cierto o no, quiénes fueron los verdaderos responsables de este asunto y nos hace recordar a la explosión del Nord Stream, que hasta el momento la investigación señala que no precisamente fueron los rusos, sino los ucranianos. En todo caso, estamos frente a una etapa crucial de la guerra porque ya la primavera está acabando, vienen los meses de verano y pareciera que esto es un asunto de resistencia de un bando y otro. Y por supuesto, en los Estados Unidos también se está discutiendo, Jesús, el tema del mantenimiento del financiamiento a la guerra que descansa esencialmente en la clase trabajadora de los Estados Unidos que paga impuestos que a su vez el presidente Joe Biden envía sin discriminación y sin discusión incluso por parte de las otras fuerzas políticas a Ucrania. Así es que este tema aquí está muy candente y no sabemos si existe la intención de muchas fuerzas políticas de la élite norteamericana de seguir manteniendo una guerra que a todas luces lo único que no tiene es una mesa de negociación para llegar a la paz. Meibor, vamos a otro tema muchísimo más candente que es unos audios que destapan la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. Nos caemos todos, hijo de... dice la noticia, ahí lo tenemos. Meibor, ¿qué nos puedes contar de estos audios y de esa financiación ilegal de ese narcoguerrillero que ha alcanzado el poder en Colombia y que quiere mantenerlo a toda costa y sobre todo intentando destruir la legalidad de gente? Mira, los audios que fueron dados a conocer por un medio de comunicación colombiano y que corresponden al embajador de Colombia en Venezuela muy frente, muy cercano a Nicolás Maduro, el señor Armando Merendetti prácticamente deja sin ningún tipo de excusas a aquellas personas que desde el Consejo Nacional Electoral de Colombia negaron varias denuncias que se habían hecho el año pasado y que señalaban que Gustavo Petro había utilizado fondos no declarados y que tenían un origen ilícito en la compra y organización de votos en la costa occidental de Colombia. Ahora es todo un hecho. Quiero informarte que este escándalo va a mayores. La senadora María Fernanda Cabal, que es una senadora del Pacto Democrático, ha dicho que tiene algunas informaciones que señalan que el mismo Armando Benedetti inclusive estaría hablando con autoridades de la DEA en los Estados Unidos y esto lo dijo ella en una conversación que sostuvo con la misma revista Semana que fue la que dio a conocer los audios. De ser así, estaríamos en un escenario muy interesante porque si el señor Armando Benedetti, que es uno de los responsables primarios de que Petro esté en el poder, estaría en disposición de suministrar información a las autoridades de los Estados Unidos y particularmente a la agencia antinarcóticos del uso de fondos provenientes del narcotráfico para comprar votos y por ende vincularía directamente a Gustavo Petro con los carteles venezolanos. Eso es lo que se está dando a conocer en Colombia, pero también en Estados Unidos se ha empezado a especular porque un medio de comunicación en el estado de la Florida publicó una supuesta fotografía en la que aparece Benedetti reunido con unos agentes de la DEA según la información del medio de comunicación. Así que todo está por verse. Nosotros hemos activado ya nuestros contactos para verificar si es cierto o no que pueda existir la posibilidad de que Benedetti se entregue a las autoridades de la DEA en Estados Unidos. Si esto es así, sería la verdad que el escándalo del año. No sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias directas, pero también te puedo decir que tanto en el Consejo Electoral de Colombia como la oposición ha pedido que Petro renuncie y en contraposición Gustavo Petro ha dicho que no va a renunciar, que Armando Benedetti estaba bajo el consumo de sustancias y de alcohol cuando estaba grabando esos videos, que no los grabó él, los grabaron los del Centro de Inteligencia y que todo no tiene validez, que es una especie de estrategia que está utilizando la oposición golpista para sacarlo del poder. Estamos esperando también la posición de la Fiscalía en este caso, porque la denuncia es muy grave, pero esa denuncia, si no tiene la respuesta de las instituciones de Colombia, entonces se quedaría en un escándalo mediático más y eso debilitaría sustancialmente las instituciones de Colombia. Pues Meibor, te seguiremos llamando para seguir hablando de este tema, porque si se descubre que Petro ha sido financiado por el narcotráfico, que la verdad que no nos sorprendería a nadie, pues sería, como tú has dicho, el escándalo del año. Muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y disfruta de ese paraíso. Muchísimas gracias Jesús, un saludo a todos y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Y me cuentas, y me cuentas, cómo te lo estás pasando. Seguro. Bueno, podemos empezar por Ucrania y luego por el señor Petro. Sí, bueno, os digo primero lo del señor Petro, que me parece que efectivamente, si esto se confirma, es un escándalo fenomenal, pero me parece que va a ser muy complicado echar así como si al presidente colombiano del poder. Complicado, pero complicadísimo. Y además, teniendo en cuenta una cosa, don Jesús, a Petro le apoya a Soros. Él y su esposa han dado el agradecimiento, lo han expresado públicamente, a la Open Society de George Soros por cómo contribuyeron, cómo le ayudaron en la campaña electoral y cómo han estado vinculados con él en diferentes operaciones que se han hecho, no solamente en América Latina, sino también en África. Por tanto, tiene un agarre de estos que se dice brutal. Difícil será que le puedan echar al señor Petro. En el tema de Ucrania, bueno, siempre se ha dicho que la primera víctima de la guerra es la verdad. El otro día escribí un artículo muy interesante, Luis María Anson, en La Razón, explicando cómo él, que estuvo en Vietnam, en Corea, en el Congo y en otras muchas guerras durante su etapa profesional, y que al final no se podía creer nada de lo que decían ninguno de los bandos. ¿Por qué? Porque todos mentían sin parar. Y esto es lo que sucede en todas las guerras y es lo que ha sucedido. Las operaciones, por otra parte, de falsa bandera, pues los nazis las hicieron, pero también las hicieron los americanos en Vietnam y, por supuesto, en Vietnam, y las hicieron en la guerra de España, en la guerra de Cuba, y las han hecho en tantas otras ocasiones. Por el hecho de que condenemos la invasión de Rusia, pensamos que todo lo que dicen los rusos es mentira y lo que dicen los ucranianos es verdad, se puede llegar a esa conclusión, pero tampoco eso es así. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo... ¿A quién beneficia más? Yo creo que, en principio, hay que tener en cuenta que hay dos cosas. Porque hay un elemento claro, que ahora mismo si hay una contraofensiva, eso se queda empantanado y va a ser muy complicado avanzar. Sí, pero lo que... O sea, ya el año pasado hubo un artículo del Washington Post en donde se descubría que una de las principales intenciones que tenía el gobierno de Ucrania era justamente destruir esa presa porque cortaba el agua, el suministro de agua, directamente a Crimea. Y que es el principal objetivo que tiene en este momento en la cabeza. O sea, esa es la famosa presa que es la base del agua de Crimea. Esa suministra a Crimea y, por tanto, si efectivamente se le deja a ser como el objetivo de Zelensky y de los americanos, lo han dicho, es recuperar Crimea como sea, pues podría ser, sobre todo porque está ese precedente de lo que dijo el Washington Post en el sentido de que esta presa era un objetivo prioritario de Zelensky. Pero es que, hablando de falsas banderas, cuando se dice el misil que cae de los rusos en Polonia, pues resulta que no era un misil de los rusos. Él tuvo que reconocer Estados Unidos y lo tuvo que reconocer Ucrania. Por tanto, los ucranianos también vienten. Por mucho que estemos a favor de los ucranianos, resulta que también vienten. Y, por ejemplo, a la operación del Nord Stream 2, pues evidentemente es absurdo pensar que eso lo hicieron los rusos porque se habían gastado una millonada de dinero y no les produce ningún tipo de beneficio. Si uno se pregunta siempre a quién beneficia y la respuesta de esa interrogante de a quién beneficia, te la va a dar seguramente quien ha hecho la operación. En el caso del Nord Stream 2, como dijo el señor este, que fue premio Pulitzer, fueron los americanos, porque una operación de ese tipo no lo pueden hacer cuatro desgraciados amigos de Ucrania, como se dijo, que iba en una barcaza y que se habían metido allá abajo. Eso es imposible que lo hagan. Eso lo tienen que hacer o Gran Bretaña, o los rusos, o los americanos. Y en este caso, después de una investigación de un personaje como este señor, que le han dado premios muy relevantes, llegó a la conclusión de que lo habían hecho los americanos. Poniendo las bombas en el Nord Stream y accionándolo a través de aviones con bombas sónicas, porque eso evidentemente no lo puede hacer casi ninguna de las potencias que tenemos aquí, y menos probablemente Ucrania. La tiene que hacer una gran potencia. Y esto de aquí, pues habrá que verlo. Todo el mundo miente, pero habrá que ver a quién beneficia. Puede ser eso que usted dice y dicen otros, que si se inunda el Nieper, pues la contraofensiva se para. Pero cuidado, que eso es cosa de dos semanas, porque el agua del Nieper va otra vez al mar y no pasa nada. Sin embargo, si dejas sin agua a Crimea, sí que le estás generando un problema gordo. Le estrangula. La estás estrangulando y le estás creando un problema gordo a Rusia y a Putin. Señor Mermejo. Hombre, vamos a ver. Es que lo de la presa esta tiene toda la pinta de que es que se ha roto. Pero literalmente. Es decir, o sea, insisto. Si tú quieres volar una presa, la vuelas. Y montarla a la de Dios. O sea, no eso que ha pasado ahí, que se ha roto un trocito y se ha inundado. Claro, porque estamos hablando de un río que tiene un caudal bestial. Pero vamos, que si tú quieres crear ahí un problema de narices, la vuelas como Dios manda. No eso. Esa presa se ha roto porque está sufriendo constantemente, pues bueno, bombardeos, movimientos, etc. Y no hay mantenimiento, nadie se hace cargo de las cosas, porque está todo, pues como están en guerra y ya está. Dices tú, ¿a quién beneficia una cosa así? Pues hombre, vamos a ver. A quien menos beneficia, desde luego, es a los rusos. ¿Por qué? Porque precisamente esto perjudica a los habitantes que están, por lo menos en territorio que ellos se habían anexionado. Es decir, en la zona sur de Gerson y todo lo que va hacia el sur, y principalmente Crimea. Que además en Crimea, pues bueno, pues viven, digamos, de forma tranquila, pero ahora ya le están haciendo la puñeta. La única justificación por la que podrían haber hecho esto los rusos, que insisto, no creo que hayan sido ellos, es para, digamos, reducir el frente de batalla. Pero es que aquí, señores, es que no hay frente de batalla. Es que aquí están hablando de contraofensivas, estamos hablando de esto de una pantomima. O sea, que Ucrania no está en condiciones de hacer una contraofensiva a gran escala. Eso es una pantomima. O sea, seamos claros. O sea, no tiene medio suficiente. Bastante tiene con mantener, pues digamos, aquí el dar la cara. Y punto. Y se acabó la historia. Eso es lo que hay. No hay más. Pues amigos, ahí tenemos la opinión de nuestros invitados, pero queremos saber su opinión. Y para leernos sus opiniones, vamos a conectar con Ainhoa Martínez. Adelante, Ainhoa. Buenas noches, Jesús. Efectivamente, hemos tenido un montón de comentarios de nuestros espectadores. Como este de Madeleine, que dice, señores, no valgan de vacaciones todavía. No vayan de vacaciones todavía. Hay que sacrificarse un poco por el país. Desde Venezuela. Y también tenemos otro comentario desde Venezuela, que nos dice, estoy sumamente preocupada por cómo veo la situación política del país en España. Observo cómo se repiten en este país situaciones idénticas al mío. Muy importante que los ciudadanos salgan a votar masivamente para evitar la polarización que pretende Sánchez. Y que recuerden que todo esto es una copia exacta del modelo político de Latinoamérica, empezando por el modelo venezolano. Seguimos. Carlos también nos dice que en España faltan cárceles para los políticos. En cambio, Teresa nos dice que en España los representantes políticos no tienen nivel para gobernar. Feijó, peor que Rajoy. Abascal, que pretende ser algo que jamás será. Y Sánchez, desesperado por quedarse en su silla. Y por último, Luis nos dice, Hay que ir a por el voto útil para que el PP logre la mayoría. De nada sirve Vox, ya que no fueron capaces de saber negociar ni una sola cosa en Madrid con Monasterio. ¿Qué opinas, Jesús, esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues estos mensajes que muy inteligencia normalmente nos han mandado nuestros queridos telespectadores, yo creo que tenemos aquí mentes privilegiadas para poderlo responder. Señor Veras, señor Bermejo, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que todo el mundo tiene razones para expresar sus opiniones como las expresa y por tanto me parece fenomenal todo lo que dicen. Es cierto, caramba, que aquí igual somos pocos y hay gente con la clase política y que en ocasiones los políticos hacen algunas cosas que son demasiado graves desde el punto de vista de las consecuencias que tienen para los ciudadanos y sin embargo se van de rositas. Señor Bermejo, se queda usted callado. Sí, bueno, de los mensajes que ha leído nuestra compañera, hay dos que me llaman la atención, ese que dice que tenía que haber cárcel para políticos. Bueno, vamos a ver, yo creo que es que no hay clase política, lo que falta son políticos con clase. Yo creo que esa es un poco la moraleja. Y sobre lo que ha dicho este último de ¿para qué voy a votar a Vox si no ha servido para nada en Madrid? Hombre, es verdad, yo no voy a votar a Vox, pero le voy a decir a este espectador o espectadora, que no recuerdo si era espectador, creo que sí. Hombre, es verdad que en Madrid, por ejemplo, Vox ha sufrido un retroceso importante, ¿no? Y eso es algo evidente. Pero yo creo que fue porque pecó de generosidad y de pardillez en las negociaciones con Isabel Díaz Ayuso a la hora de hacer la presidenta. Porque si hubiera sido más exigente en ese momento y no tan confiados, pues luego Ayuso no los tomó por el pito del sereno, que es al final lo que pasó. Y luego encima la opinión pública echó la culpa a Vox de que no hubiera presupuestos en Madrid, cuando lo cierto y verdad es que Ayuso no le admitió ni una sola enmienda, ni más ni menos que al partido que la hizo presidenta. Lo cual es una desvergüenza, señora Ayuso. Pues vamos a seguir conociendo comentarios de nuestros tres espectadores. Adelante, Ainhoa. Sí, la verdad que hemos tenido un montón y sigo. Kifano nos dice, todos nuestros presidentes, desde Felipe González hasta Sánchez, junto al jefe de Estado, nos han traicionado a los españoles a favor de los marroquíes. Tengo también otro comentario que dice Íñigo, dice, Macarena Olona habla de plantear en referéndum la monarquía. Como buena abogada del Estado no se plantea la monarquía, se plantea la Constitución. Menuda populista. Y aquí tengo una pregunta para el señor Bermejo. ¿Siempre ha sido amigo de Macarena Olona o lo es ahora porque se ha convertido en comunista? Pues muchísimas gracias Ainhoa por esos comentarios y muchísimas gracias a todos ustedes por darnos esos comentarios. Y lógicamente el señor Bermejo, por alusiones, es el primero que tiene que responder. A ver, ha sido siempre amigo, diga usted la verdad, o es ahora que es comunista. No, no, somos amigos, no desde hace mucho tiempo. Quizá desde que hemos ido, hemos comprendido los dos, como somos dos outsiders, dos amateurs de la política, pues entonces nos comprendemos bien porque hemos sufrido lo mismo, ella en su partido y yo en el mío. Venga usted cuidado con lo que dice, a ver si lo va a tomar mal el ropero. Es que, a ver, es que esto es importante entenderlo. Uno se sectariza cuando entras en un partido. Cuando tú, tú puedes ser una persona muy sensata y muy normal, muy inteligente, muy preparada, como antes decía José Antonio, pero si tú entras en un círculo y no sales de ahí, te sectarizas y te vuelves un mastín leonés, pero de los más, vamos, como en una secta. Y al final, vemos muchos ejemplos, hemos visto muchos documentales donde ha habido personas que se han salido de una secta y han explicado lo que pasaba y lo que han sido y lo que han hecho y de los arrepentidos que estaban haciendo lo que habían hecho. Por lo tanto, somos amigos desde hace poco. Y segundo, señor espectador, Macarena Comunista, hombre, por favor, por favor. Señor, ¿le querés matizar algo muy rápido? No, muy rápido. Yo creo que lo de Comunista era para provocarle a usted. Seguro, seguro. Y por otra parte, el tema de la política de los presidentes de gobierno con relación a Marruecos, probablemente muchos de ellos han hecho cosas que no pensaban hacer, pero a veces, con relación al vecino de abajo, pues tienes que hacer políticas prácticas, no queda más remedio, porque si no, no sé si eso nos lleva a una situación de enfrentamiento que todos queremos evitar. Pues amigos, hemos escuchado las respuestas de nuestros terpulianos a todos sus comentarios. Y ahora quiero, ya les he presentado al principio del programa, pues a un doctor que hace una labor única en el Hospital Niño Jesús. Estamos hablando de Ignacio Ismael García Recuero. Doctor. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Muchas gracias. Un doctor como usted, que sobre todo se dedica a la cirugía más y lo facial, cuando ve usted a esos niños que están en esa situación tan grave y les vienen los padres casi a realizar un milagro, un pequeño milagro para que esos niños puedan tener una vida normal, como la mayoría de los niños. ¿Qué recompensa recibe usted, no ya de los padres, sino desde el punto de vista del buen trabajo hecho? Yo creo que cuando te enfrentas a este tipo de pacientes, porque es muy distinto tratar un paciente adulto a un paciente pediátrico con necesidades tremendamente especiales, que tiene toda la vida por delante y le tienes que poner en la mejor condición y en las mejores expectativas para incluirse no solo en la sociedad, que cada día es más exigente y cada vez es más cruel, con los distintos o con los que tienen alguna limitación. Y nuestra obligación es dar lo máximo dentro del hospital para que estos niños se puedan integrar lo antes posible a su vida social, a su vida familiar y a un futuro de una sociedad que les va a exigir tener que trabajar, tener que integrarse y no ser discriminados por su estética o por sus limitaciones físicas o intelectuales. Con lo cual, la recompensa es ver cómo salen adelante. Nuestro hospital es muy, como decimos nosotros, estación termini, o sea, somos última referencia en España en mucho de la patología compleja pediátrica y no hay más. Es decir, por eso la exigencia es brutal y nosotros nos esforzamos día a día en seguir aprendiendo, en seguir formándonos, en seguir haciéndolo más y mejor, aprendiendo mucho de nuestros errores para que los próximos pacientes se beneficien de nuestra propia mejora. Cuéntanos usted el caso más difícil al cual se han tenido que enfrentar. Cuéntanos, digamos, un caso que hayan visto que la situación era muy complicada, casi imposible, pero al final todo ha salido bien. Pues los más acuciantes generalmente son los pacientes con oncología, ¿no? Oncología pediátrica porque son, bueno, los tumores malignos en niños son bastante agresivos. Nuestro hospital es centro de referencia para patología oncológica, no solo de España, sino de otros países. Cada vez más recibimos pacientes de estos países que hemos visto con otros problemas, con una clase política que lejos de protegerlos, pues no hace todo lo posible para que esos niños tengan un mejor futuro y acaban en nuestro país, y acaban muchos de ellos en nuestro hospital por convenios, por muchas circunstancias. Pues hace poco operamos, hace menos de un año, una paciente que venía de un país de Sudamérica, de Perú, donde la había rechazado cirugía, no la consideraban viable para cirugía, la habían sometido a tratamientos incompletos, radioterapia, muchas secuelas, problemas, dificultad respiratoria, y bueno, pues después de evaluar el caso dentro del equipo de oncología y cirugía del hospital, pues conseguimos hacer una cirugía tremendamente agresiva y la niña está respirando en la guardería, la madre es súper agradecida, los padres súper agradecidos, y como yo, pues los neurocirujanos con pacientes, los pacientes oncológicos son los que más urgencia requieren y los que mayores satisfacciones, cuando los consigues sacar hacia adelante, te dan. Cuando usted, y aquí voy a hacer una pregunta política, cuando usted, después de hacer esos pequeños milagros que lo hace directamente, oye por ejemplo a miembros de la izquierda, además de Madrid y del PSOE, y dice que la sanidad pública en Madrid está en peligro, después del esfuerzo y de la labor que están haciendo ustedes, ¿creen que es un insulto a ese trabajo y a ese sacrificio que los médicos en general están haciendo? No solo los médicos, todo el sistema, es decir, desde el cerador hasta la secretaria, hasta la auxiliar, hasta la enfermera, la sanidad pública madrileña es, bueno, afortunadamente por mi situación y por mi experiencia, he viajado por muchos países del mundo, dando conferencias, muchas universidades, muchos centros hospitalarios, y bueno, tenemos que aprender y tenemos algo que envidiar algunos, pero estamos afortunadamente en el primer nivel mundial. Tenemos cosas que mejorar, obviamente, nos tiene que apoyar la clase política, obviamente, pero el soporte del Estado y el soporte de la consejería ahora mismo para los centros hospitalarios de Madrid, es bueno, siempre es mejorable, y estoy un poco cansado de criticarnos tanto y de ponernos tantas trabas, o sea, lo hacemos bastante bien para las limitaciones que tenemos a veces, a veces tenemos que aprovechar mucho mejor los recursos, pero nos tenemos que sentir orgullosos de lo que conseguimos hacer y de estar a primer nivel, por supuesto, europeo, y a uno de los mejores niveles mundiales, sin ninguna duda. Señor Vera, ¿qué opina usted de tener aquí una celebridad? Que muchas veces en los medios de comunicación, pues hablamos de Macarena Olona, de su novio Roquero, pero no hablamos realmente de los héroes que tenemos aquí, diarios esos médicos que dan su vida, pues para mejorar la vida de todos nosotros. Bueno, y tenemos unos especialistas que están en el máximo nivel, si hacemos una comparativa con otros países de nuestro entorno, en muchísimos ámbitos, ¿no? Y bueno, se ha dicho siempre que la sanidad española es muy buena, yo, doctor, le quería, con relación a ese tema, aunque no salgamos, digamos, del hilo argumental, en los últimos tiempos esto se ha venido a poner en cuestión, no sé si después de la pandemia o por el hecho de que a lo mejor hayamos visto muchas huelgas, etcétera, etcétera. ¿Realmente estamos tan bien como se decía antes o tan mal como algunos dicen ahora? Yo creo que con relación a, por ejemplo, la gestión de la pandemia, nada es perfecto. Y la situación era una situación, no era una situación de guerra con balas y con misiles, pero una situación dantesca de guerra. O sea, este país se ha sometido a un estrés sanitario, sobre todo a esta comunidad autónoma, por sus circunstancias y por su peculiaridad demográfica, terrible. Y ha subsistido, y lo ha hecho no por la clase política, por los médicos, por la población, o sea, ha sido ejemplar. Fallos, por supuesto, seguro que ha habido, pero no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido, de la gente que hemos salvado. Es muy triste la gente que no lo ha podido superar, evidentemente, pero la gente que se ha salvado por una gestión y por un trabajo solidario de toda la sociedad. Yo conozco, tengo bastantes amigos en New York, New York pasó una situación absolutamente dantesca y vinieron aquí a aprender cómo lo habíamos hecho, cómo lo podíamos haber sacado, con todos los muertos que ha habido y con todo lo que hemos pasado. Pero nos tenemos que sentir, entre comillas, orgullosos como sociedad de cómo hemos podido solventar esto. Al hilo de esto, ni somos perfectos, ni somos lo peor. Es decir, somos un sistema sanitario con sus limitaciones, que necesitamos más recursos, que necesitamos más inversión en I más D, necesitamos más inversión en nueva tecnología, en formación, en formación y en formación, pero nuestro nivel ahora mismo es de las mejores sanidades y los mejores sanitarios del mundo. Y a las pruebas me remito en los índices de longevidad, en los índices de curación, en el índice de vacunación, es decir, eso habla del sistema sanitario, de la potencia y de los recursos que hemos movilizado. Pero yo hablaba, por ejemplo, hace unos cuantos meses o el año pasado, con el jefe de Berlín, que es un amigo mío, de mi especialidad, y me decía que le estaban sorprendidos en Alemania. La tasa de vacunación máxima en Alemania llegó al 70%. En España y en la Comisión de Madrid era del 95%. Es un ejercicio de responsabilidad y de infraestructura difícilmente mejorable. Con lo cual, no somos los mejores probablemente, pero no estamos tan mal. ¿Que tenemos que mejorar, necesitamos ayuda, necesitamos aprender y tener más recursos? Eso es claro. ¿Quién no? Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí. Es usted un ejemplo para todos los españoles, para los madrileños. Y desde aquí, desde la casa, darle las gracias por esa labor que es impagable, la que hace usted, sobre todo por cambiar la vida a los niños, y por ese sacrificio que ha hecho usted, que convierte ese trabajo de uno, como es el suyo, pues en, como lo decimos, en milagros para otros. Muchísimas gracias a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias a usted. Y nos despedimos de nuestros queridos tertulianos, señor Vera. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a usted y un saludo para todos los telespectadores. Señor Bermejo, hoy más rojo que nunca, ¿no? El mundo es rojo. Más rojo que nunca. Y seguimos tirando esto de rojo. Y le han llegado a decir a usted y todo está comunista, fíjate si se ha vuelto rojo el programa. Y tanto, y tanto, y tanto. Un placer. Y amigos, a todos ustedes, darles las gracias por haber estado un día más aquí en El Mundo al Rojo, en Distrito Televisión, y decirles, como siempre, que sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y mañana les esperamos con más noticias, más sucesos, y sobre todo, contando la verdad, que desgraciadamente muchos medios de comunicación ocultan a la opinión pública. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!